¿Qué es la sostenibilidad de los ecosistemas regionales? Y voy a hablar también sobre alternativas de financiamiento, pero eso no es suficiente si uno no tiene capacidad institucional porque el financiamiento es fungible, se gasta en cualquier cosa. Entonces, veamos, tiene que estar cerca, ¿no? Bueno, entonces voy a poner de este lado. ¿Funciona o no? ¿Es así? Un revés. Ahí está. Bueno, brevemente... A ver ahí. ¿A ver ahora? Sí. No, se volvió otra vez. Ahí está. A ver, sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, digamos. América Latina y el BID atrás, el BID fue creado en el año 1958, o sea que estamos ya con bastantes años a cuestas, ha venido participando en políticas de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación desde antes de los 50, en realidad. La primera estación experimental agrícola de la región es el año 1880 en Brasil, o sea que en realidad tenemos mucha trayectoria y podemos decir que sin mucho éxito. Y a lo largo de esos años, 100 años o más, hemos probado, digamos, distintos paradigmas. Hemos pasado de un paradigma de oferta a un paradigma de demanda a un paradigma más ecosistémico. En el paradigma de oferta, que estuvo en boga en la región entre los años 50 hasta los años 80, la base, digamos, del diseño de los apoyos a los ecosistemas, por así decirlo, aunque no se llamaban así en aquella época, fue el modelo lineal. O sea, se suponía que la producción venía de conocimiento, venía directamente de instituciones públicas, fundamentalmente universidades y centros de investigación, tenía una gobernanza basada en consejos nacionales de ciencia, aparecían los CONICIT, CONCITEC, CONACIT y cosas similares, digamos. Una política que se hacía muy de arriba hacia abajo y el núcleo de la innovación en ese periodo de los años 50, los años 80, aparecían los institutos públicos de investigación y los laboratorios de las empresas públicas. En los sectores estratégicos. Faltaba completamente el vínculo con el sector privado y en particular con las pymes, no estaban en la película. Ese paradigma siguiente fue superpuesto violentamente por lo que se llamó el paradigma de demanda, que va de los años 80 hasta los años 2000, que se estructuró sobre el alero de lo que se llamó las reformas del consenso de Washington, que básicamente se basaban en liberalización, privatización y recorte presupuestario. El mercado era mejor que el Estado para hacer estas cosas. Y se pasó, por lo tanto, un modelo de, no es que no hubo innovación, cambió el modelo de innovación, pasó a ser un modelo de tecnología importada, que fue acompañada por el cierre de los institutos de IMASD del gobierno y la privatización de las empresas públicas. Eso tampoco funcionó. Entonces, hacia fines de los años 90 reaparecen políticas transversales de intervención de mercado, como aquellas que entregan aportes no reembolsables parciales, matching grants se llama, horizontales, a los innovadores, no a los sectores, a los innovadores de cualquier sector. Y aparecen nuevos actores como fondos, aparece el FinCIT acá, el FONTAR en Argentina, el FONTEC en el caso de Chile, y agencias de innovación ocupadas en gestionar estos fondos. Es una política, así como la anterior era más de arriba hacia abajo, esta era de abajo hacia arriba, con una gobernanza muy débil. Y aparece ahora, siguiente, un tercer paradigma que es donde estamos, que es de los años 2000 en adelante, en América Latina, esto en los países desarrollados, arranca 20 años antes, de lo que se denomina el modelo sistémico, el modelo de sistema nacional de innovación, que reconoce la importancia de que esto no es solamente un tema de oferta como el modelo de oferta, ni un tema de demanda como el modelo de demanda, sino también la interacción entre ambas cosas. Entonces, las políticas horizontales, estas ANR parciales que se daban, comienzan a hacerse más complejas porque buscan el articular. Aparecen instrumentos de consorcios, alianzas, relación universidad-industria. Aparecen, empezamos a, pero como la articulación es distinta según cada sector, empezamos a trabajar con políticas también verticales, y aparecen los fondos orientados por misión, y los programas de apoyo a las tecnologías de propósito general. Políticas más complejas demandan mayor cooperación público-privada y mejor coordinación pública-pública. Entonces, aparecen nuevos actores de gobernanza, como los gabinetes de innovación o los ministerios de ciencia y tecnología. Hasta el año 2000, en la región había dos ministerios de ciencia y tecnología, Brasil y Costa Rica. Desde el año 2000 adelante se suma Argentina, Chile, Colombia, Perú, no sabemos. Vamos. Adelante. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Una leve tendencia creciente de la inversión en investigación y desarrollo como indicador de esfuerzo en un marco de gran volatilidad. Es decir, si vemos cómo estamos al final del periodo, no estamos muy distintos en inversión de cómo estamos al comienzo del periodo. Siguiente. Y si lo comparamos con Corea, estamos así. O sea, lo anterior se veía muy bien porque era América Latina. Pero yo le pongo Corea, hay un tema de escala. Corea en el año 1960 gastaba exactamente lo mismo que el promedio de América Latina en innovación. Hoy gasta aproximadamente 10 veces más. Entonces, pobres esfuerzos en materia de insumos, a pesar de todas estas pruebas que hemos hecho a lo largo de los últimos 80 años, se reflejan por los resultados. ¿En qué cosa? Diversificación productiva y productividad. Adelante. Lo que tenemos ahí es una forma de ejemplificar la diversificación productiva que acompañó ese esfuerzo en innovación en el caso de Corea versus América Latina. Lo que tenemos ahí es la composición de la canasta exportadora de Corea con la composición de la canasta exportadora del país típico de América Latina. Y cada una de esas celdas que está ahí adentro, cada una de esas barras, año por año, es un producto. Un producto valorado por su nivel de complejidad. Mientras más complejo el producto, más negrita se hace la celda. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven en Corea? ¿Cómo se va tiniendo de negro? Se va haciendo cada vez más compleja la canasta de exportación. ¿Ustedes saben cuál era el primer producto de exportación de Corea en el año 1960? Antes, ahí nomás terminaba la guerra de Corea, eran pelucas. Eso es lo que exportaba Corea. Así de pobre era Corea. ¿Estamos? Eso desapareció. A la derecha es América Latina. América Latina, de 1984 hasta ahora, seguimos exportando más o menos lo mismo. No hemos logrado diversificación productiva. Hay un mito que América Latina tenga, no ha tenido diversificación productiva. No ha tenido diversificación. Apenitas, un poquito, ahí sube al final, pero nada más, digamos. Y esto refleja como lo que uno es lo que uno hace. Esto se refleja en lo siguiente, en la productividad. La productividad del país típico de América Latina con respecto a Estados Unidos, en azul. En 1960, el país típico de América Latina tenía el 73% de la productividad de Estados Unidos. No estaba tan lejos. Hoy, 52%. Y al revés, Corea. Corea en 1960 tenía el 50% de la productividad de Estados Unidos. Hoy está en un 66, 67%. Entonces, esfuerzo y innovación llevan a diversificación productiva, llevan a productividad. A América Latina le va mal en las tres dimensiones. Adelante. Lo que voy a contarles ahora sobre capacidades institucionales está en esta publicación, que en español se las puedo compartir, no hay ningún problema de copyrights. Capítulos 9 y capítulos 10. Así que no pierdan tiempo en leer los capítulos anteriores. Adelante. Lo que decimos en este libro es que toda política, y no solamente las políticas de ciencia, tecnología y innovación, deben pasar una triple prueba al momento de decidir qué hacer. La primera prueba es la prueba de la falda del mercado. Es decir, es necesario claramente identificar la falda del mercado, si es una externalidad, si es una coordinación, por qué el mercado no está haciendo lo que se supone debería estar haciendo. Si esto, miren cómo le fue a Corea, si esto es tan buena idea, ¿por qué no pasa en América Latina? ¿Cuál es la falla? ¿Dónde está fallando? Hay que identificarlo. Y una vez identificada, tenemos que responder a la segunda pregunta, diseño de política. Si yo identifique una falla, el diseño de política es aquel que aborda esa falla o es otra cosa. Y muchas veces en América Latina tenemos este problema, que identificamos una falla y hacemos un diseño de política que es por otra cosa. Y además, tenemos que responder una tercera pregunta, que es, dado el problema, lo identifiqué, y esto pasa a nivel nacional, regional o de ciudad, identifiqué el problema y diseñé la política, ¿y quién la va a ejecutar? ¿Tengo las capacidades de ejecución para hacer esto o no? Adelante. Y mi charla, en lo que queda de tiempo, es sobre esto. Sabemos que existen muchas intervenciones o tipos de políticas de ciencia, tecnología, innovación o competitividad, como se llame. Cada una de ellas requiere distintas capacidades institucionales. Por lo tanto, podría estar todo el día de hoy y todo el día de mañana hablando capacidad institucional de política por política, y eso sería algo tremendamente aburrido. Entonces, lo que hacemos en el banco es tratar de construir una tipología que nos dice qué tipo de falla, diseño y capacidad se requiere para cada clase de política. Y en ese caso, definimos las políticas en función de dos dimensiones. Hay políticas horizontales que van a todos los sectores y políticas verticales que van a determinados sectores. Y después hay tipos de políticas. Políticas que proveen insumos públicos, por ejemplo, conocimiento, capital humano, o políticas que intervienen en el mercado a través de incentivos para que el sector privado haga algo que no estaba haciendo, pero que es bueno para la sociedad, por eso te doy una subvención o un incentivo tributario. Y si juntamos las dos dimensiones, adelante la siguiente, tenemos un cuadrante de este tipo. Un ejemplo de la política de insumo público horizontal es una ventanilla única en mi región para abrir a empresas. Un ejemplo de un insumo público vertical es un centro tecnológico. Por un centro tecnológico, normalmente, ayer visitamos el CITEC calzado. Es para el calzado, no es para otra cosa, digamos. O una intervención de mercado horizontal pueden ser subvenciones. Muchas de las que da Innovate son de este tipo. ANRs para los innovadores, no para los innovadores de tal sector. Cualquiera que innovó puede beneficiarse. O los créditos tributarios que da con CITEC. Pero también puede haber intervenciones de mercado verticales. Por ejemplo, exoneraciones tributarias para una industria. Esas son cosas que al MEF no le gusta mucho, pero que los países usan. Por ejemplo, Uruguay tiene exonerado en todo el país a la industria del software. O sea, cualquier empresa que hace software en Uruguay no paga impuesto a la ganancia. Ergo, Uruguay es el principal exportador de software por cápita de América Latina. Sorpresa, digamos. Pero bueno. Y acá, cuando hablamos de la tercera pregunta, la tercera dimensión, que es sobre las capacidades institucionales, es porque las capacidades institucionales son muy importantes para el cómo. ¿Cómo lo hago? Y no es solamente que son tan importantes como el qué, qué es lo que tengo que hacer. Sino que muchas veces el cómo es más importante que el qué. Porque lo que pasa cuando hacemos política de ciencia, tecnología, innovación, o política de innovación en general, es que los problemas, el qué, no los sabemos nunca de antemano. Sino que lo vamos descubriendo mediante el cómo, a medida que vamos haciendo cosas. Y por lo tanto, tenemos que tener instituciones que sean capaces de descubrir los problemas. Porque no va a haber ninguna consultora, por más buena que sea la consultora con la que ustedes están trabajando, que le va a pegar en el clavo respecto a cuál es el problema. Lo tienen que descubrir ustedes. Y eso se hace a través de capacidad institucional. Siguiente. El diseño institucional, entonces, tiene que tener en cuenta cuáles son las características de las políticas de innovación. Las políticas de ecosistemas de innovación. Y esas políticas de ecosistema de innovación son bien diferentes a las políticas de cualquier otro ámbito. Entonces, cualquier diseño institucional tiene que internalizar en su diseño cosas que no son comunes en los cursos de política pública que se estudian en otra cosa. ¿Y cuáles son esas características? Primero, lo que les mencioné recién. Las instituciones deben ser capaces de descubrir las políticas correctas. Las políticas de ecosistema son políticas que requieren capacidades técnicas sofisticadas. Yo me acuerdo una vez que llegó en algún momento una directora de un programa de innovación en un país de América Latina. Y me dice, ah, esto es innovación, es soplar y hacer botella. Yo me agarraba la cabeza, digamos. Después se dio cuenta que no, por suerte, digamos. Son difíciles de instalar en la agenda pública con respecto a otros problemas más urgentes. Requieren esfuerzos sostenidos a largo plazo. Demandan intensa interacción con el sector privado, como lo vemos acá. Y eso genera, es muy bueno, pero te puede dejar expuesto problemas de captura. Y finalmente demandan de gran colaboración público-pública. Entonces voy a tocar cada uno de esos temas muy brevemente. Primer tema, algunos con más detalles que otros. Primer tema, la necesidad de descubrir, adelante, las políticas correctas. Se me duerme la secretaria. La necesidad de descubrir políticas correctas. En otras áreas de política, como por ejemplo salud pública, uno tiene muy bien definido el problema, los beneficiarios y la solución. Por ejemplo, una campaña de vacunación contra hepatitis A. Uno sabe que tiene la primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis a los otros 12 meses, tiene las dosis y tiene un protocolo de cómo aplicarlas. Bueno, en la política de ecosistemas de innovación, uno no tiene ninguna de las tres cosas. El problema real se descubre durante la implementación. Aún cuando el problema se conozca, la política va a depender del contexto. Entonces, lo que funcionó en Singapur necesariamente no va a funcionar en Perú. O como yo le decía el otro día en una reunión con Chile, mostrándole una cosa que estábamos haciendo en Perú, y estaban los de Singapur, y le digo, miren, esto de Singapur está genial, pero en Chile no funciona. Pero esto que estamos haciendo en Perú funciona, y si funciona en Perú va a funcionar en Chile. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son importantes. El contexto determina. Y, nuevamente, la población objetivo no está bien definida, y el éxito depende de cómo reacciona el sector privado. Acá no hay una vacuna, listo, chao. Si no, yo hago algo, el sector privado puede reaccionar bien o puede reaccionar mal. Entonces, requieren de mucho conocimiento tácito, mucho café, mucha reunión de tartulia, digamos, mucha flexibilidad. Adelante. Las políticas de CTI, entonces, las políticas de ecosistema, tienen que ser configuradas como políticas, como mecanismo de búsqueda, que exploran el espacio productivo, identificando dónde están los problemas más importantes, exploran las soluciones adecuadas y buscan las mejores formas de implementarlas. Entonces, esto implica que la política tiene que pensarse como un mecanismo de aprendizaje. Una cultura que acepta riesgos controlados y está dispuesta a aceptar fallas. Y eso es cuando uno dice, bueno, pero ¿el sector público puede hacer esto? Esto es un desafío enorme para organizaciones típicas del sector público, que se basa en reglas rígidas, autorización previa y aversión al riesgo. Entonces, y donde además, en las políticas, el sector público se caracteriza por el control ex-ante, en innovación, eso no sirve para nada, porque lo que interesa es la innovación y el control ex-post. ¿Y qué hacemos en las políticas públicas en Perú, en particular, y en otras regiones? Muchísimo control ex-ante y muy poco control ex-post. Tendría que ser exactamente al revés. ¿Estamos? Adelante. Capacidades técnicas. Vamos a tocar el segundo punto. Algunas políticas de ecosistema demandan capacidades técnicas avanzadas, como por ejemplo, identificar la falla de mercado y diseñar la política alineada a eso. En la universidad se estudia y se aprende que si su falla de mercado es una externalidad, la política es un subsidio. Si su falla de mercado es una simetría de información, la política es una garantía. O sea, hay cuestiones de ese tipo que se saben, pero hay que aprenderlas, digamos. Pero también es necesario evaluar proyectos, determinar sus méritos, seleccionar firmas con alto crecimiento potencial, hacer evaluación de impacto. Y lo que tenemos en América Latina es que esas capacidades para hacer estas cosas, o capacidades en general en el sector público, están muy concentradas en unas poquitas instituciones. Hay buena capacidad en el Banco Central, hay buena capacidad en los MEF, hay buena capacidad en los SUNAT, hay relativamente buena capacidad en los INDECOPIs, pero no es, estoy hablando en general, pero no es típico que las agencias que tienen que ver con la innovación o los ministerios que tengan que ver con la innovación, tengan buena capacidad. Adelante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que al final, muchas de estas políticas de ecosistemas, lo que el banco empuja es que, mientras no tengas la capacidad, las gestiones por fuera de la burocracia tradicional. Entonces, algunas políticas se delegan en bancos de desarrollo que tienen buena capacidad. Por ejemplo, el BNDES de Brasil hace mucha la política de innovación de ecosistemas en Brasil. O en agencias mixtas, como la ANI de Uruguay, que es una agencia de derecho privado que ejecuta la política pública. O directamente privada, como la Fundación Chile. O sea, estas agencias que están fuera de la burocracia tradicional tienen más flexibilidad para el contrato personal con las capacidades técnicas adecuadas. Por ejemplo, todos los funcionarios de ANI son del sector privado, ninguno es del funcionario del sector público. Tienen más flexibilidad para experimentar. Tienen estabilidad para acumular capacidades técnicas. Entonces, esta es una forma de generar un mecanismo de acumulación de capacidades en un contexto en el sector público, en el core del sector público, y eso es muy difícil de hacer. Siguiente. Tercer problema. ¿Cómo la instalamos en la agenda pública? Las políticas de innovación, esto ha ido cambiando en el tiempo, pero podemos decir que todavía son menos atractivas que los programas sociales, donde en los programas sociales yo transfiero dinero. Acá también transfiero dinero, pero de otra forma, digamos. No a las personas que normalmente son más agradables de transferir dinero. Disculpenme por lo que estoy diciendo, pero para el punto de vista del político, digamos. O son diferentes los programas de infraestructura, que son algo tangible, un puerto, un puente. Acá estamos financiando cosas intangibles. Acá al político no le gusta mucho eso. Entonces, bajo ministerios débiles, sin recursos normalmente, o con poco apoyo político, muchas veces ocurre que el político piensa y dice, bueno, a ver, innovación tiene mucho que ver con ciencia, ciencias son investigadores. Y es, ah, bueno, esto es entonces Ministerio de Educación. Y lo matan. Muchas veces uno va y toca la puerta al ministro de Educación y le dice, ¿usted por qué me viene a ver? Porque vengo a hablar de innovación. ¿Y por qué viene a hablar conmigo? Porque depende de usted, ministro. Entonces, ni siquiera el ministro sabe que él es el rector del tema, digamos. Esto pasa en algunos países. Entonces, la inclusión de los temas de innovación en la agenda pública no es automática. Y aquí el rango y la importancia del ministro clave, del ministro responsable, es un elemento importante. El apoyo presidencial para esto y del primer ministro es fundamental. Corea tiene un ministerio de ciencia y tecnología. Tiene un ministro de ciencia y tecnología. Es el ente rector de la ciencia y la tecnología en Corea. Y es también el viceprimer ministro. O sea, Corea tiene un presidente, un primer ministro y un viceprimer ministro. El viceprimer ministro siempre es el ministro de ciencia y tecnología. Entonces, eso ya es una señal de la relevancia del tema. Adelante. Consistencia temporal. Las políticas estas de ecosistema tardan tiempo en dar resultados. Las políticas que tratan, porque son políticas que tratan de cambiar el comportamiento de la firma y los investigadores. Son políticas que requieren tiempo para acumular capacidad, como lo que yo decía recién. Y la falta de consistencia temporal es un problema en la región. En la región tenemos el típico caso del síndrome de Adán. ¿No es cierto? Cada vez que viene un gobierno nuevo y dice, antes de mí nada, yo ahora arranco. Y así estamos, ¿no es cierto? Entonces, son programas que se interrumpen cuando cambian los gobiernos. En muchos países pasa esto. En Chile, que yo creo que es el país que tiene uno de los países de más fuertes capacidades institucionales en la región, la política de competitividad e innovación ha sufrido unos vaivenes tremendos. El programa de clúster de Bachelet los canceló Piñera, y así vamos, y vamos, y vamos, y nos movemos horizontalmente, pero nunca verticalmente. O sea, nunca progresa. En economías que los consideramos como referencia por innovación, economías asiáticas emergentes, esto lo resolvieron. Pero lo resolvieron de una forma que hay que pensarla bien, porque Coretta, igual, resolvió esto con una dictadura. Y Singapur lo resolvió con un partido dominante. Yo creo que no son buenas formas de resolver estos problemas. Por suerte, en América Latina, esto está fuera, espero, del espacio de solución. Por lo tanto, buscar otra forma de resolver este problema. Adelante. Y esa otra forma pasa necesariamente por generar consensos amplios para que sean políticas de Estado, o, por ejemplo, introducir las políticas por ley, como hicieron en Cusco, que cambiaron la ley de reforma de organización del sector público y metieron el DER adentro con la Agencia Regional de Desarrollo. Involucrar a actores interesados en la continuidad de la política, el sector privado, por ejemplo. El sector privado no piensa a cuatro años o a cinco años como piensa un presidente. Piensa a diez años, a quince años, minería a cincuenta años, forestal, cuarenta años. Al BID. Nosotros siempre estamos, digamos. Van y vienen, pero nosotros siempre estamos. Haciendo evaluaciones de impactos creíbles. Diciendo, bueno, mire, hicimos esto, libertad, y se generaron cincuenta mil puestos de trabajo formales. Ah, bueno, eso es otra cosa. O delegar responsabilidad en agencias donde el responsable dura más que un periodo de gobierno. Por ejemplo, en Israel, el encargado de la agencia, de la autoridad israelí de innovación, dura en su cargo seis años, cuando el presidente y el primer ministro dura cuatro. Quiere decir que necesariamente no lo pueden tocar. O sea, necesariamente el gobierno tiene que lidiar con el azar de la innovación del periodo anterior. Punto. Siguiente. Problema de captura. ¿Por qué se produce este problema? Se produce porque las políticas de innovación hacen un concurso, y ese concurso genera ganadores y perdedores. Y por lo tanto, los perdedores no les gusta perder, y los ganadores les gusta seguir ganando. Ahora, el problema de la captura no es igual en cualquier tipo de política de innovación. Es más vulnerable las políticas que hacen subsidios sectoriales, porque ahí yo concentro mucha plata en muy poquitas manos. Y desactivar eso es un gran problema. Pero las políticas transversales, como la que hace ProInnovate, que reparten recursos a cualquier actor del ecosistema, en la medida que sea innovador, lo que quiere hacer, realmente están mucho menos expuestas a los problemas de captura. La captura no necesariamente viene del sector privado. ¿Qué es la captura? La captura es básicamente cuando el sector privado te dice que tiene un problema que para resolverlo necesita 100, cuando en realidad ya lo resolvió o necesita 10. Entonces, te extrae más subsidio que el que necesita. ¿Estamos? Una forma de mitigar eso es pidiéndole cofinanciamiento. Ah, sí, tenés este problema. Bueno, vamos a ir mitimota. O, por eso se pide cofinanciamiento en los programas de ProInnovate. ¿Estamos? O consultando con evaluadores internacionales. Lo que me dice este señor es cierto. Y, sobre todo, que los programas tengan cláusulas automáticas de cierre. O sea, el programa dura cinco años, se muere a los cinco años, lo evaluamos y después vemos si lo renovamos. ¿Estamos? Esos son defensas contra la captura. Pero este es un tema menos relevante o crecientemente menos relevante que este otro, que es la colaboración público-privada. El sector público no conoce ni el qué ni el cómo. Eso, reconozcamos eso, digamos. Y en el banco tampoco, digamos. Pero nos apoyamos en el conocimiento y la experiencia del sector privado para el diseño e implementación de las políticas. Además, esta colaboración con los privados nos ayuda a tener horizontes de tiempos más largos de trabajo. Ahora, la calidad de la colaboración, la calidad de los privados que se me van a sentar de un lado de la mesa, depende de la calidad de los públicos que yo pongo del otro lado de la mesa. Entonces, si yo voy a sentar al presidente, van a venir ciertos privados. Y si voy a sentar a un director, director o subdirector de una subdirección, van a venir otros privados. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener muy en cuenta en cómo diseño el diálogo público-privado. Y la interacción con el sector privado tiene riesgos también, porque tiene los riesgos anteriores, los riesgos de captura. Me puede distorsionar la información que me dan para pedirme más plata que la que realmente necesitan o para pedirme plata que en realidad no necesitan. Entonces, hay que diseñar bien esta interacción para que sea a la distancia justa. Ni muy cerca, ni muy lejos. Si está muy lejos, no puedo extraer información. Si estoy muy cerca, me pueden capturar. Y hay en el libro que yo les mencioné un montón de recomendaciones de cómo dimensionar esa interacción para que sea reveladora de información y no propensa a problemas de captura. Adelante. Este es el problema para mí más importante de todos, que es la coordinación público-pública. O sea, los problemas que uno va a encontrar en un ecosistema refleja la realidad compleja del sector productivo. Y esa realidad no tiene nada que ver en cómo el sector público está organizado. Entonces, las soluciones requieren colaboración entre agencias públicas. Tomemos un ejemplo. El Ministerio de la Producción podría identificar la necesidad de hacer investigación y entrenar trabajadores en la industria del software. Encontró ese problema muy importante en la industria del software. Pero ni la promoción de la investigación, ni el entrenamiento de los trabajadores son responsabilidad del Ministerio de Producción. Depende de otros ministerios. Y además, el Ministerio de Producción no tiene ninguna capacidad y poder para alinear los otros ministerios. Entonces, ¿cómo alineamos las agencias públicas para que operen según lo que el sector privado demanda? Adelante. Bueno, en algunos países le dan responsabilidad a alguien de rango superior. Por ejemplo, en Malasia, el responsable último es el primer ministro. Y lo que les dice el primer ministro a los actores públicos es coordinense entre ustedes para resolver este problema y si no se coordinan, escálenlo. Pero como nadie le quiere escalar al primer ministro porque queda expuesto como diciendo que es un incapaz de coordinarse con los otros, resuelven el problema. O si no, tener gabinetes dedicados. La región tuvo una onda de tener gabinetes dedicados en innovación en muchos países y regiones, pero lo que encontramos es que solo funcionan si se reúnen con frecuencia y son apoyados por un nivel político superior. Y si el presidente participa, o si los ministros muestran avances. Y muchos gabinetes en realidad terminan siendo, saludo a la bandera, porque no se juntan nunca. O sea, mecanismos presupuestales. Que el Ministerio de Finanza asigne los presupuestos con una organización matricial donde le dé plata a los ministerios verticales para que estos ministerios compren servicios de los ministerios transversales. Eso se hace en varios países desarrollados y funciona. Gobernanza corporativa, directorios cruzados. Que el viceministro de Industria sea el ministro de Educación, por así decirlo. O sea, cuestiones con participación cruzada entre los ministerios. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que estos problemas, y por lo tanto el diseño institucional, estos 7, 8 problemas que enuncié, varían según las políticas. O sea, si yo tengo política muy amplia, por ejemplo, un programa de misión, que es un programa, como por ejemplo, cuando Kennedy en 1962 dijo, dentro de 10 años vamos a estar en la luna, requiere una coordinación público-pública impresionante. Más o menos 500 proyectos públicos estuvieron detrás de la llegada del astronauta de la luna. Por lo menos no tengo ni idea. Las políticas horizontales requieren otro tipo de capacidades. Por ejemplo, identificar las fallas y diseñar buenas bases. Es otra cosa. Las políticas verticales son muy intensas en colaboración público-pública para poder identificar los insumos públicos que faltan y coordinación, perdón, público-privada para identificar los insumos públicos y público-público para producirlos. Y requieren protegerse contra la captura, por ejemplo, y capacidad de elegir sectores. La política vertical es decir, bueno, si son verticales, por definición, estoy eligiendo sectores. ¿Cómo elijo sectores? Necesito capacidad para eso. Entonces, las políticas dependen, requieren distintos tipos de capacidades. Adelante. Y acá en el banco nosotros hablamos mucho mejor de un concepto que suena mejor en inglés que en español, que es best match o mejor alineamiento que mejor práctica. Lo normal en políticas, cuando uno contrata a una consultora, es que la consultora viene y te dice, esta es la mejor práctica. Y eso tiene tres problemas. El primer problema es que diferentes políticas requieren diferentes capacidades, como hemos visto. Segundo problema, que las políticas no se implementan en vacío, sino dentro de contextos que son muy ricos en normas tácitas de comportamiento que no se conocen ex ante. Yo si voy a hacer una reunión en Brasil y me invitan a mí a una reunión con el ministro a su casa, digamos, a las 7 de la tarde, tengo que llegar a las 9. Porque si llego a las 7 de la tarde, la mujer va a estar con los ruleros así, no van a estar listos. Ellos implícitamente te generan un lag de dos horas. Eso no pasa en Corea. Si yo no aparecí a las 7 en Corea, no me abre la puerta. ¿Estamos? Entonces, problema tres. Y los países difieren según sus capacidades. Entonces, lo que funciona en un contexto, la buena práctica, no va a funcionar en otro. Entonces, en lugar de buenas prácticas, lo mejor es pensar en un buen alineamiento entre las políticas, las capacidades que requieren esas políticas y la capacidad institucional que yo tengo para implementar esas políticas. Y si se dan esas tres cosas, intervengo. Y si no, no. Y adelante. Adelante. Voy terminando ahora. Entonces, ¿cómo genero estas capacidades? Me faltan tres slides y terminos. Cursos y capacitaciones, maestría de políticas de innovación, son importantes, pero no son suficientes. Porque estas capacidades se acumulan en el aprender haciendo. Entonces, ¿qué condiciones requieren, qué condiciones institucionales debería tener una organización que aprende haciendo? Primero, un marco favorable para el aprendizaje. Estabilidad. Flexibilidad y evaluación. Segundo, una metodología de aprendizaje. Basada en probar con monitoreo de la información, gobernanza experimental, se dice muchas veces esto. El foco es el problema, no la práctica. Y normalmente puedo probar varias soluciones para abordar un determinado problema, generando retroalimentación e implementando. Incentivos para mejorar, reconocimientos, premios, promoción basada en aprendizaje. La ANI, por ejemplo, le paga a sus funcionarios un bono a fin de año. Según en cuántas empresas grandes para proyectos de innovación abierta lograron traer a la agencia. ¿Estamos? O control ex post y no tanto control previo. Entonces, esos son factores que me ayudan a mí a acumular capacidades. Adelante. Y aquí con esto ya voy terminando. Hasta ahora no hablé nada de financiamiento. ¿Cómo podemos financiar los ecosistemas regionales? Y aquí a mí me gusta mucho que si los ecosistemas regionales van a proveer insumos públicos, conocimiento, me gusta mucho la solución de un premio Nobel de Economía que se llama Paul Romer, del año 1995, que dice, miren, ¿cuál es el problema que tenemos que abordar en el territorio? El problema es, las empresas saben cuáles son los insumos públicos faltantes. La empresa sabe, me falta riego, me falta sanidad, me falta esto, me falta esto otro. Pero, ¿cuál es el problema? Que no se ponen de acuerdo ni están dispuestos a financiar. Eso normalmente es lo que uno ocurre. Entonces, permitir que el Estado le cobre un impuesto al sector para financiar los insumos públicos. Si más del X por ciento del sector lo aprueba. Entonces, el sector público le hace una encuesta a los productores, le dicen, yo les voy a resolver el problema de riego, les voy a cobrar un impuesto, hagamos una encuesta. ¿Están de acuerdo? Si más del 50 por ciento les pongo el impuesto. ¿Qué se hace con esa plata? Se crean consorcios para proveer cada insumo público identificado. Tenemos el consorcio de entrenamiento, el consorcio de investigación, el consorcio de riego, el consorcio de tal. Y cada empresa asigna su impuesto al consorcio más adecuado, según lo que ella cree, es lo más importante. Entonces, genera competencia entre los consorcios para capturar esos recursos públicos, que son la realidad de las empresas. No sé qué pasó ahí. Bueno, me cortaron. Entonces, ahí está, ahí está. Esto tiene una gran ventaja porque genera competencia, elimina el problema del free riding privado, y se asigna mejor a los recursos públicos. Aún se pone por esto, teórico, no es teórico. Adelante. Caso de aceite de palma en Colombia. Adelante. ¿Cuál es el tema con el aceite? ¿Qué es lo que es el aceite de palma en Colombia? Es un sector agroindustrial emergente, basado en variedades importadas de otros países, del este asiático, que requiere adaptación y mejoramiento genético. Mismo problema de antes. Necesito mejores variedades, pero no estoy dispuesto a pagar. Bueno, creó un impuesto específico, la ley 138.1994, a la producción del sector que alimenta lo que se llama el fondo palmero, que es administrado no por el sector público, sino por los mismos productores a través de la FEDEPALMA, quien decide el recurso para el financiamiento de los insumos públicos para el sector. Entonces, parte del financiamiento del fondo FEDEPALMA, base ni palma, que es el centro de investigación sectorial, que tiene que negociar anualmente su financiamiento con el fondo. Y otras partes van también a posicionamiento internacional, etc. Esto, y ahí está, esta es la última, prometo. No, no era la última, pero bueno. Esto, esto, adelante, pasemos esto, pasemos esto. Ahora vamos a la última, pasemos esto. Estos son los cites de Estados Unidos, les iba a contar cómo funcionan los cites de Estados Unidos, pero eso lo dejamos por otro lado. Otros ejemplos, otro ejemplo de esto mismo que decía Romer. El Estado de Sao Paulo, que es el principal ecosistema de innovación regional de América Latina, fija en la Constitución del Estado en 1940, que el financiamiento a la CTI tiene que fijarse en un 3% del total de impuestos recaudados a nivel estadual. En la Constitución. Y esos recursos todos los años van a FAPESPI, que es la Fundación al Amparo al Pesquisa e Innovación del Estado de Sao Paulo. Otro país, Argentina. El gobierno de Entre Ríos, una provincia argentina, le cobra un impuesto a las transacciones de arroz, a los productores de arroz. Argentina no comemos arroz. Si uno come arroz en Argentina, te preguntan, ¿estás enfermo? Entonces, pero hay una provincia que produce arroz y que abastece buena parte de Brasil, que es Entre Ríos. Entonces, ¿qué hacen con ese impuesto? Financian al Instituto de Acetología Agropecuaria en las mejoras genéticas de arroz. Y un último ejemplo, mi ciudad, Córdoba, ha creado, con apoyo del BitLab, y esto en paralelo al que me lo van a contar de Goyaquil, ha creado un fondo de inversión financiado con un porcentaje de la recaudación del impuesto de comercio-industria, que es el impuesto, lo pareció el impuesto predial, que se llama acá, que invierte en startups que desarrollan soluciones innovadoras para atender los problemas de la ciudad. Entonces, la startup presenta, yo invierto con este fondo, y si la startup le va bien porque me resolvió a mí un problema y le vende esa solución a otros países, ganamos los dos, la ciudad y la startup. Muy bien. Muchas gracias y disculpen si me pasan unos minutos. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú